bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y nos encontramos en el maravilloso mundo de pkxd bienvenidos a un episodio más aquí en el canal chicos mirar cómo se ve desde aquí mi casa o sea brutal nada quería empezar el vídeo aquí porque dije qué tal si hubiera la casa desde la altura así que hermanos brutales muy guapa muy chula mira cómo te subo a la casa con la casa tú sabes el vídeo niño mira cómo te lo subo el punto chicos hay un montón de gente entrando a casa o sea mirar la cantidad de gente que está entrando a casa o sea una locura el punto chicos vamos a iniciar el día de hoy chicos una serie en plan decorando mi casa en este caso el día de hoy quiero hacer mi cuarto ya que es muy importante para poder dormir para poder hacer cualquier cosa así que hermanos vamos a la casa a crear mi cuarto de lujo no digo más chicos quiero un pedazo de like en este vídeo va un pedazo de like no quiero que toda la gente que esté viendo el vídeo deje un pedazo de like y muy importante se suscriba al canal para más episodios dicho esto vamos a la casa que guapa se ve desde aquí hermanos o sea brutal muy chula así que hermanos dicho lo dicho va primero vamos a darle aguilla a nuestra mascota chicos está pidiendo agua vamos que nos vamos vamos a darle agua a nuestra mascotica para 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 vamos vamos a ver ahí está caiman king toma agua como nunca has tomado antes en la vida humana de las cangre burguers no sé qué ha dicho el punto chico que pasa ahora ver qué pasa luca mandándome un corazón que grande lugar te quiero bro no lo conozco pero te quiero igualmente me a chico vamos a ver si a la casa iniciar el episodio de construyendo mi cuarto de lujo vamos bueno chicos vamos del tirón a nuestra casa que pasa ahí está vamos por cierto chico reventar esta casa con un pedazo de like si aún no le han dado like y ya lo agradecería bastante vamos allá vamos al lío hermanos vamos a nuestro cuarto para llegar a nuestro cuarto tenemos que subir a la segunda planta y en la segunda planta nos ubicamos al frente del ascensor y esta sería el cuarto de papi que chicos este sea mi cuarto o sea es una total pasada lo sé es el cuarto más grande de la casa así que por ende el cuarto más grande del juego o sea es una total pasada el punto chicos vamos a iniciar con el edit del cuarto vale ya estamos ubicados en la segunda planta y está nuestro cuarto chicas vale vamos a iniciar por lo más importante de todo la cama para poder dormir obviamente y no puede faltar chicos nuestra cama de carro de lujo de lujo tú no ahí está chicos nuestra cama de coche vamos a intentar ponerlo lo más entrada posible ya creo que ahí está flama no un poquillo más al centro tal que bró 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 tal que ahí no yo creo que ahí está perfectamente centrada digo yo vale tenemos cama chicos muy importante en la casa esta primera modificación que las iremos a la casa chicos tiene que ser muy épica vale siguiente cosa chicos necesitamos para nuestra cama unas mesillas de noche peliquín donde se consiguen vamos a buscar las que no recuerdo donde las conseguimos bueno de hecho estas no quedan mal unas mesillas de noche aquí colocamos bro a ver fliquín colócalas tal que así vale y vamos a colocar otra tal que así a ver bro que pasa que no puedo colocar esta mesita ahí ahí yo creo que está muy centrado que tal chicos está centrado que sí yo creo que está bastante centrado vale me está gustando cómo está quedando chicos vamos a colocar una ventana en esta zona para que entre más luz o sea si ya hay ventanales de por sí o sea quiero colocar otra ventana para que entre más luz vale en esta paris quiero colocar cuadros para decorarla obviamente así que vamos a buscar los cuadros los cuadros los cuadros para pará 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 a ver aquí quiero colocar de esto chicos vale de alienígenas saluditos pero vamos a colocarlos en plan en fila o sea uno ahí o sea en plan así de caída para que quede guapo así vale y este aquí madre mía que guapa que guapa se ve así la decoración eh muy chula vale chicos seguimos decorando nuestro cuarto Necesitamos tapetes Porque cuando me levante no quiero tocar Con mis pies el piso frío O sea, está claro Así que hermanos, vamos a colocar tapetillos ¿Pero aquí en qué tapetes vas a colocar? No sé chicos Vamos a buscar tapetes, saludos A ver, los tapetes en teoría Están aquí, ¿no? Vale Me gustan Estos ¿Qué tal estos chicos para la casa? Para el cuarto O estos mejor, ¿a que sí? Son más pequeñitos un poco Yo creo que los voy a colocar de estos Vale, un tapete por aquí Y otro tapete por acá Así que combine todo el color Por si un día me dan ganas de levantarme por el lado izquierdo O por el derecho Igual no toque el piso frío Vale, me gusta como está quedando Ahora chicos Necesitamos una TV, obviamente O sea, eso no puede faltar Así que... Bueno chicos, pensándolo bien No, así queda más guapo el cuarto O sea, él estaba pensando de correr la cama Para un lateral y que quede mirando hacia la pared Y poner la TV en la pared Pero no, pensándolo bien Creo que queda más guay así, ¿no? Porque, qué sé yo, la cama queda guapa ahí Vale chicos, vamos a hacerlo como pienso Y si no queda muy bien que digamos Cambiamos la idea Pero creerme chicos que así va a quedar muy guapo Vale chicos, necesitamos una TV de mesa Esperen que en donde se consigue Vamos a... Bueno, esta podría ser, por ejemplo ¿Qué tal esta TV ahí, no? Queda guapa Queda guapa Ahí, ahí Te lo compro, ¿no? ¿Qué tal chicos la TV ahí? Yo creo que queda bastante bien, la verdad Sí, yo creo que queda bastante bien la TV Vale chicos Tenemos la party de dormir Vale Ahora Tenemos que darle un poco de calor a la aricoba Porque a mí no me gustaría Congelarme, ¿sabes? Mientras veo aquí un poco la TV Pues no me hace gracia congelarme Así que vamos a colocar un cosillo de estos por aquí Vale Ahí está Vale ¿Qué más podemos colocar en esta zona? No, yo creo que esta zona está perfecta Vamos a revisarla rápidamente A ver qué tal quedó Madre mía Volando yo aquí en mi cuarto Vale Por el momento está muy bien O sea, me está gustando como está quedando el cuarto lado, ¿verdad? Por el momento muy flama la decoración El televisor Ahí nos acostamos aquí a relajarnos un poco A ver la TV Pues eso, me gusta Así que poco más chicos Vamos a seguir con la decoración Vale, yo creo que es muy importante Decorar la entrada de la puerta, ¿vale? O sea, es muy importante Así que vamos a decorar la entrada de la puerta Porque es mi cuarto, ¿no? Tiene que tener decoración Felicín, ¿cómo la vas a decorar? Vamos a ver, chicos Cómo la podemos decorar Yo no tengo ni pajo la idea de cómo la vamos a decorar Pero bueno, no pasa nada Aquí se improvisa Pero de una forma guapa Que sí Siempre nos han quedado muy guapas las decoraciones Y esto no puede ser La excepción Vale Para decorar la entrada de la puerta Podríamos colocar Eh... Aquí Mira Dos lamparitas Bueno, lamparitas Tú sabes Dos cosillos de esto Al lado y al lado ¿Qué tal? Chicos, le da un toque guapo, ¿no? A mí me gusta el toque que le da En plan así de presencia, ¿no? Vale Ahora ¿Qué más le podemos colocar por aquí? Un tapete, obviamente A la entrada Pero quiero un tapete guay, chicos Que siempre son los mismos Tapetes del huevo A ver, chicos ¿Qué podemos colocar ahí? Ah, un tapetito normal No pasa nada ¿Quién tan...? Ahí está un tapetillo de estos Aquí A la entrada del cuarto Ahí mismo Vale Está un poco torcido Vamos a colocarlo Ahí mismo Ahí está el tapete Ahora, chicos ¿Qué más podemos hacer en este cuarto? Podemos colocar En... Mmm... A ver Necesito una zona de ropa ¿Vale? Porque... Qué sé yo Un cuarto no puede estar sin su zona de ropa O sea, para comprar ahí Eh... La ropilla gusy, ¿no? Así que nada, chicos Esta zona no puede faltar Así que vamos a colocar Esta zona de armarios O sea, en plan de ropa Chicos, ¿no hay armarios más guapos? O sea, pregunto No sé Bro, bro, bro Me salí Lo siento, sorry A ver, chicos Necesito Armarios guapos ¿Vale? A ver, a ver, a ver ¿Cómo vas a recuperar esta zona? A ver Esta va a ser la zona de ropa Ahora Este es un armario Pero no sé Es como muy... Muy común No hay un armario Oh, top Que digas, madre mía ¿Qué armaraco? Creo que no, eh Creo que no hay el típico armario Que digas, madre mía Qué guapo armario No, no hay, chicos Pues vamos a colocar de estos Y ya está O sea, tampoco vamos a pedir mucho Tampoco vamos a pedir mucho A ver, chicos Vamos a colocar armarios En esta zona Toda esta zona va a ser de ropa ¿Vale? Así que vamos a colocar Armarios en esta zona Bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno A ver A ver, a ver, a ver Por... Ahí, vale Quedaría uno Y otro Es que son muy grandes Estos armarios Chicos Mirad lo grande que son O sea Son gigantes El problema Es que nos va a quedar Un espacio En ese espacio Podemos poner algo Para decorar o algo O una silla Tú sabes, ¿no? No sé Vale Así quedaría esta zona Vamos a colocar esto Un poquillo más a la derecha Para tener un poquillo Más de espacio Ahí Ese es el máximo Que puedo Vale, chicos Ha quedado muy bien Zona de armarios Chicos Podríamos colocar Otro Ah, este queda Bueno, de hecho Lo podríamos colocar así En plan Para cerrar las zonas Claro Felicín Ah, mira Queda hasta guapo así ¿Sabes? Queda Hasta guapo así Porque claro La gente no sabe Lo que hay ahí Hasta que entra por la puertilla Ah, te lo compro Hasta podríamos colocar otro aquí En plan Zona de armarios Que sí, que sí Que queda muy guay Pensé que iba a quedar peor Pero no Queda guapo Y aquí podríamos poner otras cosillas Vale, te lo compro Te compro la idea Felicín Ahora, chicos Lo que necesitamos Es colocar en esta zona Que sobró Algo para decorar Bueno, esto también podría servir Para guardar cosillas Ahí Claro Qué guapo Queda así Así queda muy guapo Hermanos Así queda muy guapo No me lo había imaginado Nunca antes en la vida Saludos Ahora, chicos Para la zona de ropas Obviamente que necesitamos Unas sillitas Para ponernos la ropa O qué sé yo Para ponernos los zapatos Yo no sé qué Así que vamos a buscar Unas sillas guays Para poner Para cambiarnos de De ropa ¿Sabes? Unas sillas cómodas Por ejemplo esta Esta puede quedar muy guapa acá Acá mismo Ahí está La silla para ponernos ropa Vale Aunque podríamos poner Una más cómoda, ¿no? Vale, esta yo creo que es cómoda Que sí No no pasa nada, chicos Ahora necesitamos Necesitamos Poner Decoración En esta zona De ropita Puedo colocar cosas Aquí en el vidrio ¡Sí! Se puede poner cosas Aquí en el vidrio Vale, vale, vale Vamos a colocar un cuadrillo Por aquí No sabía eso, chicos Que se pueden poner cosas En el vidrio ¡Qué guapo! Vale Aquí vamos a poner Otra sillita de estas Pequeñita Vale, qué sé yo Si alguien necesita Sentarse o algo ahí más Pues mira No, esta no me gusta Como pega ahí No pega, chicos No pega Yo creo que esa silla Es más que suficiente ¿No? Vale, chicos Ahí quedaría la zona de ropa Que no me disgusta Como queda Vale Ahora Necesitamos Necesitamos Poner, poner, poner En esta zona Algo para que no se vea Tampoco Tan fea esta zona Porque mirad Como se ve esto aquí De feo O sea, entras Y se ve un poco Un poco pocho Así que para Decorar un poco esa zona Vamos a colocar Vamos a colocar Podemos colocar A ver, chicos ¿Qué colocamos aquí? Podríamos colocar Una nave espacial Ojo A ver qué tal queda aquí Vale No queda mal, eh Le da Le da su toque, chicos ¿Y por qué una? Si podemos colocar Dos O tres Madre mía Va a quedar muy guapa Esta zona, chicos Ya digo yo Que cuando algo Va a quedar guay Queda guay Ah, este no pega ahí A ver Con uno No, chicos No me gusta Como queda Pensé que iba a quedar mejor Pero no me gusta ¿Cómo puedo tapar Esa zona ahí, chicos? ¿Cómo puedo tapar Esa zona ahí? Es mi pregunta A ver ¿Qué podemos colocar? Para ir Para tapar Esa zona Para, para, para A ver ¿Qué podemos colocar? ¿Y este mueble? ¿Qué tal quedaría aquí? Para guardar cosas O algo, ¿no? No me gusta Como queda Es que, claro, chicos Esta zona queda Muy guapa aquí Pero, claro Al entrar al cuarto No me gusta Como se ve eso O sea, me entendéis, ¿no? Pero lo que estoy Pensando Es poner algo Para que tape A ver ¿Qué podemos colocar ahí, chicos? ¿Qué podemos...? ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! Pues se me acaba de ocurrir Una idea Esta, chicos Voy a montar aquí Mi setup O sea, literalmente Mi setup Lo voy a montar ahí No queda mal, ¿no? Vamos a colocar la silla A ver Puede que quede guapo, ¿eh? No sé yo No sé yo qué tal Va a quedar En el resultado final Todavía te digo Que puede quedar guay O sea, no estoy prometiendo nada Solo estoy advirtiendo A ver Tira dónde está la silla guapa ¿Dónde está? Esta, 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 esta Esta silla me encanta Oh, que sí, chicos Que puedo aquí Crear mi setup Para grabar y eso Claro O sea, aprovecho dos espacios Chicos, mirad O sea He puesto zona de Armario De ropa Y aquí Mi estudio Bah, que no está mal, ¿eh? Que no está tampoco tan mal Ah, te lo compro Ahora, chicos Podemos colocar A ver A ver si cabe aquí No cabe otra, ¿no? Vale, no cabe otra A ver una de estas pequeñitas De pronto cabe aquí Vale Vale, 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 vale Vale, te lo compro ¿Qué tal? Queda así, chicos En plan Que, que sé yo Que necesito una cosa Y pues mira La, la busco ahí A ver Necesito otro de estos Eh Felicín Felicín Busca El otro Armario Armario ¿Sabes? Como si esto fue un armario El otro computador ¿Qué tal queda así, chicos? Buah, es que no sé Se me hace que queda como muy apresado Así que le voy a quitar un computador ¿Vale? Y este lo voy a dejar en plan Así doblado No, mentira Doblado No me gusta como queda De hecho Lo que voy a hacer es lo siguiente Vamos a dejar esta silla aquí Vamos a correr un poco este Acá Vamos a correrle un poquitillo Y vamos a colocarle silla Yo creo que así con Cada uno con silla Queda más guapo Pues que sí Vamos a probar como queda, chicos Ah, sí que es verdad Que esta silla es un poco grande Y creo que no va a caber ahí Efectible Wonder Era un poquillo grande, chicos La silla ¿Qué quería colocar ahí? A ver Una silla guapa Que tampoco digas Madre mía Que truño Que truño Buah, chicos Que sí Ya coloco ahí, bro Un butter Voy a colocar ahí Felicín Que nada Que la broma Que la brometa Y si colocamos otra de estas Cabe aquí No cabe, chicos No cabe, hermanos Lo que voy a hacer Es correr un poco esta Para acá Vamos a colocar Otra de estas aquí Vale Ahí Ahí queda flama Ahora Necesito correr Un poquillo Ah, bro Y si giramos esto Qué tonto soy Claro Y si lo giramos No queda mal Queda hasta guapo A ver Ahora el problema Es que quepa, bro El problema Es que quepa, bro Buah, chicos Me estoy rayando un poco Me estoy Me estoy llegando A rayar un poco Porque no pensé Que fuera tan difícil Arreglar este cuarto Tan grande O sea, de verdad O sea, que mira Qué fácil arreglar Un cuarto Pero hoy Me está costando, eh Porque no sé Me complico un poco A ver, chicos Necesitamos A ver No, este No, Fren Este 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 Acá Vale Te lo compro Y Aquí otra silla En plan Como Esta sería como Una zona de trabajo Donde diga Mira Hoy quiero en este computador O hoy quiero en ese Vale Te lo compro No queda mal, eh Tampoco queda tan mal Chicos Ahora Para darle su toque A esta zona Podríamos colocar Un cosillo de estos No cabe, chicos No cabe No cabe, hermanos Quedaría guapo Que si este cosillo aquí Para decorar la zona Pero no cabe, chicos Qué lástima Vamos a colocar un cosillo De estos aquí A ver Ahí Yo creo que ahí Le da su toque A ver Dónde me deja ponerlo Ahí, ¿no? Vale Ahí queda flama Ahí le da su toque Ojo Poco, poco Se habla Pero está quedando Guapa la zona, eh Sí, sí, sí O sea, con la broma Yo no sé qué Pero mira Me gusta Me gusta bastante Vale, chicos Seguimos Decorando esta zona Vamos a colocar Para darle un poco de vida Aquí un tapetillo Porque está como muy sola Esta zona Vamos a colocar Otro tapetillo por aquí A ver Así, vale Y otro tapetillo por acá Para darle el flow Por acá, ¿no? Ahí está Vamos a pegar un poquillo más este Ahí lo llevas Ahí yo creo que Vale, vale, vale Ha quedado como un triángulo Chicos Mira los tapetes Forman un triángulo Qué guapo O sea, lo he hecho sin querer Pues nada, chicos Vamos poco a poco O sea, mirar Cómo está quedando El cuarto de lujo Vale Ahora ¿Qué le falta a un cuarto, chicos? Ya tiene la cama Ya tiene la zona de armario Ya tenemos setup O sea, eso ha salido muy improvisado Pero ha quedado muy guapo Yo creo que le podríamos colocar En plan como Un cosillo de estos Para Para separar espacios O sea, en plan Para que la gente sepa Que mira Esto es una zona ¿Sabes? Ahí Vale A ver si cabe otro de pronto No, no cabe Ah, pero con uno queda guapo Vale, chicos ¿Qué más podemos poner? Es que me queda una zona gigante Hermanos Me queda una zona gigante Hermanos Yo creo que vamos a hacer En plan como una zona aquí Para Sentarnos más chilling A ver tele O sea, en plan Una zona guay de tele ¿Sabes? O sea, la típica zona Que dices Madre mía Qué gusto echarme ahí A ver tele Pues eso Vamos a crearla justo aquí Para ello necesitamos Obviamente una TV ¿Y por qué una? Podemos poner dos teles Claro que sí, hermanos A ver Una por aquí Y Otra por acá Vale Ahí está Perfect Ahora, chicos Necesitamos un mueble Que sea bastante cómodo A ver Una silla Que de acá Madre mía Qué guapo Es acostarse aquí A ver, a ver Bro, 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 bro Bro, 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 bro Madre mía Mirad Qué guapa Está quedando esta zona Mirad Qué guapa Está quedando esta zona Chicos Me gusta Ojo con el armario Madre mía Es zona de ropas Qué guapa Vale, chicos A ver Tenemos que terminar Esta zona aquí Que no la termino A ver Que si Las podría colocar aquí Estas moradas Se ven incómodas Y combinarían un montón Ya te digo yo Que podrían combinar Bastante Así que vamos a colocar Estas sillas A que sí Vamos a colocar Es que no sé, chicos Se ven como muy duras ¿No? Muy tiesas A que sí Vamos a colocar De estos puffs Chicos Yo creo que es más cómodo Acostarse en un puff Que en una silla De esas duras Digo yo O sea, en mi opinión Creo que para mí Es mucho más cómodo Más cómodo Acostarse en una de estas Vale, chicos A ver Subimos rápidamente Buscamos el puff Que quiero colocar Ahí está Es que no sé por qué De un momento a otro No me ha dejado O sea, no me ha dejado Seguir poniendo Sillas Vale Ahí colocamos otro Vamos a hacer dos filas Vale Qué guapa esta son, hermanos Y ojo que solo el cuarto Lo que me toca Llenar de esta casa O sea, es una total Barbaridad O sea, es una pasada, chicos La verdad Es una pasada, la verdad El punto Vamos A poner por aquí Unos cuadrillos Para dar un poco de ambiente También ¿Sabes? Para dar un poco de ambiente Vamos a colocar un par de cuadrillos Que por cierto Si hay gente viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito al canal Suscribiros ya mismo Y activa la campanita Ya que de esa forma YouTube podrá avisar Cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros o primeras En dejar su buen like Así que hermanos Ya sabéis Suscribiros Y ser felices Vale, chicos Esta zona quedaría Más o menos así Y podríamos colocar Una nave, chicos En esta zona Que le da el toque Yo creo que le va a dar El toque El toque del año A ver ¿Dónde podemos...? Esta nave podría quedar En plan Mirando Hacia acá Ahí ¿Qué tal queda? Y podríamos colocar Otra Mirando hacia acá Ahí Vale En plan así Para darle la entrada A la zona De relax Ah, te lo compro ¡Qué guapo! Me ha gustado, chicos Lo admito Me ha gustado bastante Esta zona A ver Necesitamos Una máquina de palomitas Que está por aquí Y al parecer No recuerdo Esta es la de palomillas, ¿no? Sí, sí, sí 100% Vamos a colocar La máquina de palomillas Aquí en la ventana Por esta zona Para que la gente Que quiera palomitas La pueda Pueda coger Vale, chicos Vamos a reaccionar Al cuarto ¿Cómo ha quedado? No, le falta algo, chicos Está claro que le falta algo A mi cuarto Que no puede faltar Ay, chicos Esto no puede faltar En mi cuarto, hermanos De verdad O sea, de verdad Esto no puede faltar En mi cuarto Por nada En el mundo Porque le da un montón De felicidad y alegría Que cuando te levantes Y digas Madre mía La vida es bella Esto lo podemos colocar Aquí Vale Qué guapo, chicos Y podríamos colocar Algo aquí en el centro Claro A ver Podríamos colocar Esto lo va a pegar Un poquillo Más así acá Vale Podríamos colocar Algo en el centro Que colocamos En el centro Chicos A ver Que coloco En el centro Del cuarto No sé qué colocar Saluditos Una nave de esta No, no, no Felicín ¿Qué haces? Una nave de esta No, quedaría guapa ¿Qué tal? Le da el toque, chicos Le da el maldito toque Ya ha quedado mi cuarto Ha quedado mi cuarto Una total pasada, hermanos Mirad esto Dios Enamorado de mi cuarto Saludos Viva mi cuarto Saludos Y viva la vida Hermanos ¿Estáis viendo este cuarto de lujo? Realmente encantado de mi cuarto Lo digo en serio, chicos Realmente encantado de mi cuarto Leslie se habrá quedado un poco loca, eh Leslie se habrá quedado un poco loca Normal, chicos ¡Qué guapo! Dios Vamos a preguntarle a los suscriptores Si os gusta Porque, no sé Vamos a preguntar A la gente Que si le gusta, ¿vale? ¿Te gusta? ¿Te gusta? A los suscriptores, chicos ¿Te gustó? Vamos A ver qué dice ¡Hermoso, dice! Vale, vale Le ha gustado Le ha gustado el cuarto Sí, les ha gustado, chicos Les ha gustado también el setup, al parecer O sea, qué guapo, ¿no? Está muy chulo, chicos El cuarto O sea, admitir que está muy guapo El cuarto, chicos O sea, brutal Vale Tenemos aquí la zona de ropas Para que vengan a ver El cuarto de ropas, señoritas Que están por aquí ¡Mirad el cuarto de ropas! ¡Sí! Este sitio también me gustó Como quedó O sea, quedó muy chulo Todo en general me gustó bastante La verdad O sea, todo quedó muy chulo Así que nada, chicos Poco más Este sería mi cuarto De lujo Mirar Para pillar palomitas Y acostarnos aquí Saludos A ver una peli Yo no sé qué Muy chulo Así que nada, chicos Poco más Hemos hecho muy buena distribución De zonas O sea, me ha gustado Como ha quedado La verdad Porque mira Tenemos aquí El cuarto Tenemos aquí Una zona de trabajo Tenemos la zona de ropa Tenemos aquí La zona de TV Muy chulo todo Pero bueno, chicos Ya voy a parar Que madre mía Me emociona Y no me calla Ni una catárnica Así que nada, chicos Espero que les haya gustado Un montón el vídeo Ya sabéis Un pedazo de like En este vídeo Para más episodios Muy importante Suscribiros al canal Activa la campanita Aseguirme en todas Las redes sociales Que están por allá Abajo en la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Felikink Chao, chao